¡Hola amigos democrateros! Me encuentro con el buzón del candidato que les tiene un mensaje. Hola amigos, ¿qué tal? Somos del equipo del buzón del candidato y el candidato los invita a que nos entreguen cualquier petición o solicitud que les quieran entregar a él, ya que él las verá por sí mismo y en este momento los invitamos a que vean una parte de los videos que ya se han hecho. ¡Vamos a ver esto! Pues estamos aquí con la señora Dolores en el mercado de abastos, que nos va a decir cuál es la problemática de este lugar. La inseguridad, queremos seguridad para nuestros clientes y estacionamiento. Y a Dolores también me decía que querían una guardería. Ay, sería una guardería para los niños de las mamás que estamos solteras y de las que no somos solteras también. Que haya ascensión médica para los adultos, porque no vamos a salir de las que no nos quieren atender porque no se... no se urgencia. Muchas gracias al buzón que me atendió. Pues hoy me encuentro con Hortensia aquí en Juchatengo, que nos va a decir cuál es la problemática que tienen aquí. El problema que tenemos aquí en Juchatengo, que hay muchas mujeres solas como madres solteras. A veces por el escaso recurso, a veces nos encontramos hasta para... con problemas para mandar los hijos a la escuela. No tenemos trabajo y necesitamos mucho pues el trabajo para poder sacar adelante a nuestra familia. Ya que hay este modo de buzón del candidato, pues nos está dando la oportunidad de exteriorizar lo que sentimos, lo que necesitamos en la colonia. Y pues sí necesitamos ahorita banquetado, porque son de tierra, todavía tienen mucha tierra las banquetas. Necesitamos carros de basura y apoyos especialmente para la gente de la tercera edad. Estamos con Irani aquí en Guajuapan de León. Irani, ¿cuáles son los problemas que tienen aquí en Guajuapan? Tenemos la seguridad, ya no lo ando en las casas y le pedimos al candidato que nos apoye. ¿Cuáles son los problemas aquí de zona de Vegas? Las calles. Te queremos agradecer al candidato Alejandro Muradino Cosa la atención de haber creado el área de buzón con candidato, porque eso nos hace como ciudadanos tener acercamiento hacia él, darles nuestras propuestas, nuestras necesidades en nuestras colonias, en nuestras agencias. Gracias al maestro Alejandro Muradino por, a través del buzón del candidato, nos está apoyando y que su palabra es ley. Y juntos, sí se puede.